Asegura el diputado local, Ángel Castro Mata, que a los legisladores del Estado de Nayarit los tratan mucho mejor en el Estado de Jalisco que en tierras nayaritas. Pues dijo que él se dio cuenta de que el Presidente de la República estaría en Puerto Vallarta en una importante firma de convenio a través de la Cámara Nacional de Comercio y no por el Congreso del Estado. Mira, a mí me sorprende porque, o sea, me di cuenta que iba a estar el Presidente Calderón en la Riviera Nayarit después de la invitación que se me hizo por parte de la Cámara Nacional de Comercio a Puerto Vallarta, Jalisco. A pesar de que el Diputado José Manuel Bautista Arias y su servidor pertenecemos a la Comisión de Industria, Comercio y Turismo, obviamente a la Comisión de Turismo, no fuimos requeridos para estar en el evento de la firma del convenio de la Riviera Nayarit. La firma del convenio se llevó a cargo en la ciudad de Puerto Vallarta. Ahí estuvimos el Diputado José Manuel Bautista Arias y su servidor. Sobre este mismo tema, Ángel Castro abundó. La Bancada de Acción Nacional en la Comisión de Turismo tiene dos elementos, que somos el Diputado Bautista y yo, y no fuimos considerados, nos consideramos más en el evento en Puerto Vallarta. Por lo anteriormente expuesto, el entrevistado dijo que lo responsable de marginar a los integrantes de la Comisión de la Industria, Comercio y Turismo, es la Secretaría General de Gobierno. Yo creo que quienes estamos en las comisiones debemos de asumir cada una de nuestras responsabilidades y bueno, pues malo también de la gente que preside la comisión, que es el Diputado Edi Arturo Piña, que no se nos haya tomado en cuenta y no se nos haya considerado. Si yo fuera el presidente de la comisión, créeme que obviamente me respaldaría en toda mi comisión para hacer los trabajos correspondientes. Finalmente, Castro Mata expresó que otra de las razones por las que en ocasiones los legisladores son marginados en los eventos importantes es por el protagonismo del partido político que tiene mayorías en el Congreso local. Eso es todo, ¿no? O sea, han sido excluyentes con los demás partidos políticos que están en la Cámara. Gracias. 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 Gracias.